Parece increíble pensar que el hombre ya ha viajado a la luna más de una vez, pero del océano solo conocemos un 5%. Esto sin duda hace que nos dé curiosidad saber qué hay más allá. ¿Criaturas jamás vistas? ¿Extraterrestres? ¿Quién sabe? Lo cierto es que existen múltiples misterios, curiosidades y teorías de lo que puede haber en el océano. Y de eso es lo que hablaremos en el video de hoy. Los icebergs son uno de los temas más interesantes en el internet desde épocas pasadas. Leyendas tras leyendas han surgido de generación en generación sobre las profundidades del mar. Así que a continuación, analizaremos el iceberg del océano, nivel por nivel, para que te enteres de lo que posiblemente podría estar acechando la oscura y solitaria profundidad del mar. Nivel 1. Olas monstruos. En épocas pasadas, marineros o pesqueros de las zonas costeras afirmaban haber visto olas que superaban la imaginación. Denominándolas olas monstruo, al ser olas de más de 25 metros de altura, totalmente verticales. Según los historiadores, estas olas sucedían sin ningún tipo de explicación. Pero aún así, todo quedó como un mito o leyenda. Al parecer, estas olas monstruo, durante un tiempo, fueron un invento de marineros borrachos. Pero en el año 1995, en la estación Draupner, mar norte de Noruega, se pudo grabar como en esta zona una ola de más de 25 metros impactaba contra la estación de forma agresiva. Donde un mito pasó a ser una realidad, y la realidad superó la ficción. Científicos determinaron que eran real estas olas, y que parecían muros de olas agresivas. Lo que podía haber explicado muchas desapariciones a lo largo de los años en el mundo. Triángulo de las Bermudas. Desde que somos niños, hasta adultos, hemos crecido sabiendo las terribles historias del Triángulo de las Bermudas, ya que es un mito muy famoso en el mundo. Sin embargo, este mito pudo haber sido una realidad, o quizás lo es. El Triángulo de las Bermudas es una zona geográfica que se determina así, al estar posicionada entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Lo que forma un vértice triangular, que ha sido la boca de miles de historias de desapariciones y muertes anormales en el lugar. Todo comenzó en el año 1945, cuando cinco avionetas del ejército estadounidense pasaron por la zona, y desaparecieron sin rastro alguno. Desde entonces, se ha hablado muchísimo sobre el Triángulo de las Bermudas. Desde posibles tormentas anormales, tsunamis, terremotos inesperados, hasta extraterrestres o armas de alguna entidad. Aún así, estas anormalidades aún siguen siendo un misterio, y quizás simplemente sean cambios climatológicos de la zona geográfica. O quizás no. Nivel 2. Fosa de las Marianas. Un oceanógrafo suizo, Jacques Piccard y Don Walsh, un exteniente de la Armada de Estados Unidos, fueron los primeros en llegar a lo más profundo del océano, la Fosa de las Marianas. Junto a ellos, James Cameron se encargaría de financiar todo esto. Llegando a casi los 11.000 metros de profundidad, donde todo el equipo aseguró que existían más de 600.000 especies que no han sido clasificadas con nombres científicos, ni investigados como tal por la ciencia. Toda esta inmersión a las profundidades del océano fue grabado, y Cameron pudo descubrir varias cosas. Entre ellas, que existían animales marinos adaptados a la presión de la profundidad del océano, donde había poca luz, e incluso las temperaturas eran entre 0 a 2 grados centígrados. Además de esto, se descubrió que la materia orgánica de la fauna del océano profundo se pegaba a las paredes de la Fosa de las Marianas, lo que derivaba a la acumulación de carbono, mucho más que en otras partes del océano. Esto dio indicios de que se podía tener una regulación importante en el clima. Megalodón Todos sabemos lo peligroso que son los tiburones, o la mayoría de ellos. Ahora, imagínate uno de 18 metros con dientes afilados de 17 centímetros de longitud. Una locura, ¿no? Este es el caso del megalodón. Esta especie se sabe que vivió en la Tierra hace muchos años en el pasado, pero se extinguió. Pesaba 59 toneladas, y era considerado un monstruo capaz de comerse en segundos animales de hasta 8 metros de largo, como las orcas. Otro dato interesante del megalodón es que era muy rápido, a diferencia de los tiburones existentes actualmente. Tenía una velocidad de 4,9 kilómetros por hora. Una velocidad que le hacía capaz de encontrar y cazar presas muy rápido. Ahora bien, el megalodón se extinguió hace más de 3,5 millones de años atrás. Pero, ¿quién sabe? ¿Y si está vivo? El leviatán Pasando a otro animal destructor, tenemos al leviatán. Un monstruo marino relatado en el Antiguo Testamento, creado por Dios, pero con una fuerte relación con Satanás. Según cuentan historiadores, durante la época donde según existió este animal, lo describían como un dragón con mucha tendencia a serpiente. O también, una ballena gigantesca capaz de destruir humanos, fauces y demás. Con esto, la Biblia no es el único libro como tal que habla del leviatán. Sino también otras culturas o libros históricos como el Talmud o la cultura judía. Por lo que es un animal que ha tenido mucha importancia en generación tras generación. Ahora, ¿existió este animal? Según la ciencia, no. Pero evangélicos, historiadores e investigadores dicen que sí. Pero lo más curioso de esto es que, como dijimos desde un principio, el océano solo ha sido investigado un 5%. Por lo que este animal, tan monstruoso, podría estar en la parte sombría, solitaria y sin luz del mar. Tercer nivel La anomalía del mar Báltico En el año 2011, un grupo de buceadores de Ocean X se encontraba realizando una investigación en el Golfo de Bodnia. Específicamente entre el oeste de Finlandia y el este de Suecia. Pero todo daría un rumbo inesperado, al encontrarse algo muy curioso. Una estructura muy peculiar. Se encontraron una estructura de 60 metros de diámetro, con un diseño parecido a la nave de un ovni o un depósito glaciar. Uno de los buceadores, Peter Lindbergh, explicó que lo que vio parecía haber caído del cielo. Incluso detalló que es imposible que las corrientes del mar Báltico hayan recogido este objeto en forma de champiñón. Al final, los buceadores volvieron para una investigación exhaustiva. Y Volker Bruchert estudió parte del material que se recogió de la estructura desconocida. Llegando a la conclusión de que era una estructura de la era del hielo, hace miles de años. La Atlántida El misterio más interesante, sin dudas. La Atlántida, o como muchos la conocen, la ciudad perdida, es un relato de Platón. De una civilización que dominó durante mucho tiempo el oeste de Europa y el norte de África, al ser militares. Pero bien, lo interesante de esta historia es que esta civilización se considera perdida. Ya que, debido a una catástrofe natural, desaparecieron en las profundidades del océano. Una teoría que surgió mucho por internet es que los habitantes de esta ciudad eran extraterrestres, que habían llegado a la ciudad perdida hace más de 40 mil años atrás. Otra teoría, que pasa más que todo a la ficción, es que los habitantes de la Atlántida, al ser extraterrestres, poseían poderes sobrenaturales. Como por ejemplo, cambiar el clima a conveniencia, o poderes para ocasionar erupciones en volcanes. También se dice que la ciudad de la Atlántida era una ciudad autosuficiente, con habitantes agricultores inteligentes y con una isla rica, con metales desconocidos y aleaciones de latón. Sin duda, un mito que al final quedó como eso, una leyenda, una historia que jamás existió, pero que personas del internet han seguido popularizando al creer que, en realidad, esta ciudad sí existió. Estructuras de Yonaguni Ahora, entrando a otro tema misterioso, y que tiene que ver con la Atlántida, tenemos a la isla Yonaguni en Japón, donde un submarinista llamado Kihachiro Aratake, encontró en las aguas de la isla unas estructuras muy peculiares, que hoy en día se hacen llamar las estructuras Yonaguni. Cuando el submarinista encontró este conjunto de formaciones, cuenta que tuvo cierto miedo, diciendo, Se me erizaron los pelos, era abrumador. Lo interesante, es que estas estructuras son consideradas parte de la Atlántida, ya que parece ser un refugio de la prehistoria, tallada por humanos, debido a estudios que se le hicieron posteriormente. Aún así, estas estructuras generaron mucho debate, ya que personas aseguran que son estructuras modificadas por seres humanos, pues poseen 50 metros de largo y 20 metros de ancho, y están perfectamente diseñadas. A pesar de esto, las investigaciones siguieron, y descubrieron que estas estructuras, tenían pasadizos secretos, entradas, y lugares estrechos, donde explicaron que la estructura de Yonaguni, parece ser un monumento natural. Nivel 4. Olas cuadradas. Sí, parece difícil de creer, pero las olas cuadradas sí existen. Esto sucede cuando olas en diferentes direcciones, cruzan entre sí, formando en el mar, una tabla con varios cuadros, como si fuese un cuaderno de matemáticas. Esto pasa cuando las corrientes del océano, chocan a una velocidad considerable. Lo curioso de estas olas cuadradas, es que personas en el internet, y a lo largo de los años, han tratado de buscarle una definición paranormal, o de otro universo. Ya que embarques han quedado atrapados allí, además de que las personas, tienen prohibido nadar en esta zona. Debido a que sí, son corrientes peligrosas, que pueden hacerte perder la vida en segundos. Las teorías que argumentan en las redes, y puede ser muy estúpido en ocasiones, es que no son olas cuadradas, sino señales, que con estas formas, tratan de dar un mensaje. Pero la realidad, es que son olas comunes y corrientes, con una explicación científica, que con las condiciones climáticas precisas, suceden de por sí. La isla fantasma de Bermeja En el Golfo de México, en Yucatán, existió una isla que para muchos es real, pero para otros nunca lo fue. De ahí su nombre, la isla fantasma de Bermeja. Esta curiosidad, o misterio, surgió porque en mapas encontrados del siglo XVI y XIX, se puede notar una especie de isla, que cuando se buscó, era solo un pedacito de tierra. Y desde entonces, muchos dicen haberlo visto, denominándose así, una isla ficticia. Dicho esto, si nos situamos en la app de Google Maps, con las coordenadas de la isla siendo 22 grados 33 minutos norte, y 91 grados 22 minutos oeste, podemos ver un signo de interrogación. También, una parte de investigadores de la isla, dicen que la desaparición de la misma, fue provocada por un tratado entre México y Estados Unidos. Quinto nivel, la antena del tanín. Pasando al último puesto del iceberg, tenemos a la antena del tanín, un objeto encontrado en la Antártida, por pura coincidencia, que desde entonces, generó mucho debate en el mundo. Todo comenzó cuando en 1964, un grupo de científicos de la National Science Foundation de los Estados Unidos, hicieron un viaje con el objetivo de explorar la Antártida. Pero lo que encontraron en este lugar, fue algo improbable. Mientras exploraban el suelo marino, a una profundidad de 4000 metros, hallaron un objeto que difícilmente podía haber estado allí. De 1.6 metros, estaba cubierta de nodos y parecía ser una antena, pero la describieron como una anormalidad o anomalía. Las teorías no se hicieron esperar. Muchos afirmaban que era una antena extraterrestre, pero los más realistas aseguraban que era una antena de alguna embarcación que se había desprendido de su base en algún viaje. Aún así, era difícil de creer que esta antena estuviese en estas profundidades. Pero pasó el tiempo, y se encontró una explicación más viable. Al parecer, se trataba de una esponja marina, específicamente la cladoriza con Crescens. Y aunque no era un argumento 100% seguro y confirmado, era la opción más viable, al no presentar el nuevo objeto extraterrestre jamás visto. Finalmente, debemos decir que, a pesar de haber explicado todos estos misterios del océano, esto solo es una pizca de las muchas curiosidades que las profundidades del mar tienen para ofrecernos. Sin duda, pasará mucho tiempo para que podamos ver a ciencia cierta lo que nos oculta el océano en este mundo. Si este video te ha gustado, dale like y suscríbete. No te olvides activar la campanita para no perderte ni un solo video. Y a ti, ¿qué nivel te intrigó más? Déjanos tu comentario. Nos vemos en una próxima lista animal.